Aún sigo el consejo que me dio mi padre Yéndose palnor y te no olvide jamás Echarle las ganas, trabajar muy duro Y de sus raíces se debe olvidar Mi viejo murió, ya no pude verlo Y honró sus recuerdos siguiendo el consejo Y aunque deseo siempre volver a mi tierra La necesidad no me permite hacerlo Me desgarra por dentro pues como deseo Volver a mi rancho y tomar un café En aquella hamaca debajo del árbol Ahí donde tantos recuerdos dejé Más como inmigrante ahora me parto el lomo Y con dos trabajos para progresar El gringo no quiere aventarse esos jales Y aún así se atreve a llamarme ilegal Aguanto la friega pa' ayudar a mi gente Guardo la esperanza de pronto volver Con mi madrecita y poder abrazarla Decirle que la amo y cuanto la extrañé Probar sus tortillas hechas con sus manos Como echo de menos sus besos también Volver a mi tierra con toda mi gente Eso me mantiene aún firme y en pie Me desgarra por dentro pues como deseo Volver a mi rancho y tomar un café En aquella hamaca debajo del árbol Ahí donde tantos recuerdos dejé Más como inmigrante ahora me parto el lomo Y con dos trabajos para progresar El gringo no quiere aventarse esos jales Y aún así se atreve a llamarme ilegal Y aún así se atreve a llamarme ilegal